¿Qué tal mis amigos? Somos los amigos del Intruso de Nuevo León Les enviamos este carrilazo, se llama El Jefe de las Brazos, dice Festejaré mi cumpleaños Traigan grupos y cantantes Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante Sergio Veda y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso Después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta y armas felicidades Que Dios me lo cuide mucho Mis anjulitas ya saben Y llevo el otro pesado Con armas sofisticadas Comercio y trocas del año Por cierto todas brindadas Del mucho voy con cariño Si en tu bolanza granada Que cumpla muchos parientes Me gusta su amistad Yo cuidaré un territorio También de sus botas blancas El bajito de su amigo Nadie brincará las trancas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Te saca mucho de apuros Y si un pesado es muy bravo Cuatro son mal de aseguro Que bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Alcalá se llamó El jefe de las plazas Intruso de Neumoleón El jefe de las plazas